Marvel puede salvar a Star Wars Miren, Marvel desde que terminó en Endgame en realidad no ha sido bueno Entre las historias mediocres y las agendas políticas me perdieron como fanático Porque la realidad es corillo que yo personalmente me quité de Marvel basado en todas estas estupideces que estaban haciendo Pero Deadpool y Wolverine acaba de demostrar como a través de un buen liderato y aceptación de fracasos del pasado pueden hacer un mejor futuro Pero miren como Deadpool hizo esto, y más un personaje que fue más recientemente adquirido por Disney Deadpool es un personaje bien especial que tiene una dinámica bien única Que obviamente es más directo que el demostrar estos cambios quizás con este personaje Que quizás en la franquicia de Star Wars Pero los elementos de la película, todo lo que hicieron con cambios, con la historia, con los desarrollos personales de Deadpool y Wolverine Se pueden manejar de la misma manera en un show, en una película de Star Wars Y igual, ¿verdad? Redirigir Star Wars a un mejor futuro Y sobre todo de por sí la actitud y mentalidad de los que están detrás de la franquicia Y pues obviamente tenemos que destacar, ¿verdad? Las cosas que me gustaron de Deadpool y lo que vi, ¿verdad? De la película Para entonces hacer la comparación Y luego, ¿verdad? Este es realmente destacar el final, lo más importante de todo, más allá de lo que nos dio la película Miren, obviamente el personaje de Deadpool es alguien bien caótico y especial A través de este rompimiento del fourth wall, ¿verdad? Y hablarle directamente a la audiencia Le da una dinámica y una oportunidad única de influir de una manera más personal Esta tercera entrega, ¿verdad? Realmente no tiene una historia que intenta ser como que lista o grandiosa O sea, realmente es bien sencilla Nos da una dinámica, el estilito bodyguard, ¿verdad? De los años 80 con Deadpool y Wolverine Y es lo más que hace la película buena Obviamente nos dan momentos bien graciosos y escenas bien espectaculares de relación entre ellos mismos Pero lo más importante es que estas escenas, ¿verdad? Estos momentos expanden y elevan a los personajes Basadas en los fracasos y fallas que han tenido, ¿verdad? En el pasado Este Deadpool es un personaje que a pesar de su humor extremo, ¿verdad? Y de no coger nada en serio, por decirlo así Tiene una misión personal como que en cada película La primera fue una venganza La segunda fue como que después ayudar a una persona, ¿verdad? Y esta es básicamente intentando ser un héroe Y lo mismo aplica con el personaje de Wolverine A pesar que se le dio un final digno, ¿verdad? En la película de Logan Utilizaron una variante, ¿verdad? O un variante, mejor dicho Con circunstancias diferentes para dirigirle una posición un poquito más heroica también Esta versión de Logan, ¿verdad? A pesar de sus inclinaciones bien violentas Pues, como claro, cada Logan, por lo podemos decir Su aventura con Deadpool lo ayuda a convertirse en lo que los X-Men visionaban para él, ¿verdad? El ser un héroe Y al final de todo, ¿verdad? Ambos terminan trabajando juntos para sacrificarse por otros, ¿verdad? Al aceptar también, este, sus fracasos del pasado Y simplemente, ¿verdad? Tratar de ser mejores personas en el presente que viven Y miren, mi gente, la escena del minivan es una de las mejores escenas que he visto O sea, que sentí que fue de la película, de verdad O sea, por primera vez, alguien deja a Deadpool sin palabras Por las realidades que Logan le expresa a Wade, ¿verdad? Sobre sus acciones Este es el performance de Hugh Jackman Y de la manera que entregó esa línea Recuerdo que el cine se quedó como que en silencio Después de tener tanta risa, ¿verdad? En escenas anteriores O sea, fue una cosa espectacular Este, y pues obviamente, en una película de, ¿verdad? Llena de tanta comedia Me encantó que el tono se volvió más serio Y se nos dio un diálogo bien hecho Para reflejar el gran cambio que vemos en los personajes, ¿verdad? Al final de la película Y miren, Corillo, este tipo de enfoque personal Es algo que se destacaba en los primeros años del MCU Con Iron Man, Capitán América Y el resto del grupo Pero es algo que después de Endgame como que se perdió Y pues obviamente, ¿verdad? No quiero decir que en los 10 años del MCU fueron perfectos Pero sí cada película trataba por lo menos Enfocarse en un tipo de seriedad A pesar de que estos personajes, ¿verdad? Un ejemplo en el caso de Thor Son tan fantasiosos, ¿no? Y Ragnaros, ¿verdad? Yo creo que tomó una dinámica un poquito más cómica Pero en la primera película de Thor Para mí está espectacular Específicamente, ¿verdad? Enfocándose en un personaje Que puede sonar ridículo, ¿verdad? Verse en pantalla Pero la realidad es que La enseñanza de la película, ¿verdad? De humildad De este príncipe Es algo que está espectacular Entonces, Wolverine y Deadpool Este tipo de película nos trajo, ¿verdad? De vuelta a ese desarrollo personal, ¿verdad? Que tanto yo creo que necesita el MCU Y por supuesto Después de todo este tipo de diálogo Y enfrentación de parte de Wolverine O sea, nos dan una escena espectacular De acción de Logan y él Matándose de uno al otro Desaguando, ¿verdad? Esas frustraciones entre uno al otro Y al final, ¿verdad? Cuando Deadpool queda amarrado Con los cinturones Y Wolverine se queda dormido O sea, volvemos Está ese toque, ¿verdad? Cómico también Donde también eleva mucho más El diálogo que vino anterior A lo que nos dieron con la acción Y esa escena del minivan, Corío O sea, representa mucho El balance que tiene esta película Entre seriedad, comedia y acción O sea, y este balance Te lo sigue dando En cada escena Desde el principio de la película Este Y quedó de verdad que espectacular Y miren, ¿verdad? Cassandra Nova, ¿verdad? Que es la villana de esta película Por decirlo así Y también el TVA Este, ¿verdad? Pusieron a Wade Fue como que la perfecta villana Para poner a Wade y a Logan En esta posición Porque volvemos Deadpool y Wolverine Son unos personajes Bien poderosos Por decirlo así No son fáciles de matar Y pues el hecho de que Darle a un personaje Como Cassandra Nova ¿Verdad? Que es bien poderosa Este, pues le dio un toque Bien chévere Y creo que tampoco La utilizaron de una manera Bien exagerada O sea, la pusieron Bastante grounded En lo que era El TVA también So, volvemos Esta película realmente No intenta ser como que Una cuestión de gran escala Y una cosa tan wow ¿Me entiendes? A pesar de que Mucha gente puede argumentar De la variedad de cambios que hay Pero a pesar de que sí ¿Verdad? Están tratando de salvar su universo No se siente ¿Verdad? A gran escala Que esta película Es una parte bien grande Del MCU O sea, tiene Se siente bien concentrada En estos dos personajes Y creo que eso es lo más Que me encantó de la película Entonces El enfoque de la película Es Deadpool y Wolverine O sea, este Y más nada O sea, no Eso es algo que el MCU Necesita Porque volvemos Estos últimos proyectos ¿Verdad? De los pocos que vi O sea, se concentran simplemente En establecer lo próximo Se convierten como que En un tipo de tarea Para tú por lo menos hacer Para tratar de llegar Al examen final ¿Me entiendes? Y termina siendo una mediocridad O sea, eso es lo que Se ha convertido el MCU Y por eso es que Esta película también En ese aspecto Promete un cambio bien chévere Incluso, o sea En el Infinity Saga ¿Verdad? Cada película se enfocaba En hacer ¿Verdad? Un tipo de género Diferente Y se enfocaba ¿Verdad? Y adaptaba obviamente No tenían un simple tono Continuo O sea, los tonos eran A veces más cómicos Otros más serios ¿Verdad? Basados en el personaje Que estaban manejando Y pues obviamente Se enfocaba en hacer Algo especial De una manera individual Y pues obviamente Siempre con ese teaser Al final ¿Verdad? De que nos íbamos a acercar a Thanos Este, y pues por eso Yo creo que En los primeros De los 10 años del MCU Fueron bien Han sido bien queridos Y siguen siendo queridos Se enfocaba en hacer El mejor producto posible Basado en el personaje Que se concentraba En la película Y lo más que me encanta De la película Es que Deadpool y Wolverine Tiene una conclusión Donde no sabes bien El futuro de los personajes Donde, ¿sabes? Terminan juntos en la mesa Felices en familia Este, y con una toma ¿Verdad? Con los cascos El uno al lado del otro Y ahí, o sea Volvemos Y concluye la película Este, y entonces Eso también ¿Verdad? Como que es una historia Así, vamos a suponer Que esta es la última Película de Deadpool Y la última película De Wolverine Tiene un final Este, bien espectacular Y logró contar El propósito ¿Verdad? Que tenía para estos Dos personajes Y por eso es que También me gusta más Que no, no No te da ni siquiera Un teaser De donde Deadpool Podría quizás Aparecer en un futuro Volvemos Yo sé que está Ese cambio de Thor ¿Verdad? Posiblemente en Secret Wars O lo que sea Pero yo creo que Eso fue algo Un poquito más Inclinado a comedia Que otra cosa O sea, volvemos De verdad que espectacular Y miren Corillo Algo también bien brutal Es que mano Le dieron a los fans Lo que queríamos No, volvemos Ver a Hugh Jackman En el traje O sea, el traje Se ve espectacular Y les digo Corillo En esa última escena Cuando ese hombre Se pone ese casco Que tenemos verdad El casco clásico Del Wolverine De las animaciones Y los cómics Con los ojos blancos También verdad Similares a Deadpool O sea, Hugh Jackman Se volvió a transformar Nuevamente De una manera más directa El cómic mano O sea, perdí la esencia De Hugh Jackman Y vi literalmente A Wolverine Su tono O sea, todo cambió O sea, su grunge Todo mano Y obviamente verdad Ver en el traje Matando a este reguero De Deadpool Que fueron un montón De cambios también Y referencias quizás A otros Deadpool Este estuvo espectacular Corillo De verdad que me encantó Un montón Y volvemos Está ese elemento Donde pues Tú como que complaces A la fanaticada Con un concepto particular Y le das un twist único Y lo usas Para servirle la historia Que volvemos Que es algo que también Yo creo que Star Wars Le hace falta Que sigan honrando Lo que los fans queremos Que es básicamente Que nos den verdad La esencia de los personajes Que ya Si los vas a poner en pantalla Verdad que sigan consistentes Y que simplemente Nos puedas dar dinámica Nueva manteniendo Verdad Lo que hizo ese personaje Tan querido Y creo que con Wolverine Lo hicieron De una manera espectacular Y por eso es que digo Que Lucas Puede aprender de esto Y obviamente Utilizaron el traje Para seguir expandiendo Verdad El conflicto De Logan Volvemos O sea, usa el traje Para que Porque es lo único Que él tiene Que le recuerda A sus X-Men ¿Me entiendes? Eso volvemos Lo utilizan para también Añadirle más al trauma Y seguir desarrollando Wolverine So, no solo Por eso te digo Que está ese balance Entre simplemente Darle de por sí A la gente Lo que quiere Volvemos Que ver ese traje amarillo En pantalla Y a la misma vez Lo utilizas para la narrativa Por eso digo Que Star Wars Volvemos Puede aprender de esto Entonces, miren Vamos a hablar De los camios Porque para mí No fueron ni siquiera Camios O sea, esto es algo Que yo creo Que Star Wars También puede inspirarse Y debería atreverse Porque miren Obviamente tenemos El clásico camio Ese montaje Al principio Que vimos estas Diferentes versiones De Wolverine Me encantó El Orman Logan No espera ver El Orman Logan Esa historia De los comics Me gustó un montón Además a eso El hecho de que Pusieran a Henry Cavill Como Wolverine No sé Siento que Tuvieron una intención En particular De hacer eso No sé si es que Henry Cavill Se va a convertir En el Wolverine Del MCU No estoy seguro Pero de verdad Que estuvo espectacular Y específicamente Cuando vemos el trato Que DC le dio En los últimos años Pero miren Los camios De Deadpool Y Wolverine Fueron realmente Espectaculares Porque volvemos No fueron realmente Camios O sea, fueron parte De la narrativa De la película O sea, vamos a empezar Con Chris Evans O sea, como Johnny Stone Fue una tremenda sorpresa Lo manejaron muy bien ¿Verdad? Tú piensas al principio Que es Capitán América Y realmente no O sea, la misma reacción Que tiene Deadpool En la película Es la que tú tienes En la sala Y pues obviamente Sirvió para sorprender A la audiencia Pero, ¿verdad? También sirvió Para dar más contexto De la situación Que se encontraba De Spur y Wolverine A pesar de, ¿verdad? Que murió de una manera Bien agresiva Y hacen el chiste ¿Verdad? Del budget Pero volvemos Para que el futuro De las películas De las películas De los superhéroes Se pudiera dar Y el hecho De que pudieron irse De esta manera ¿Verdad? Específicamente De extra Channing Tatum ¿Verdad? Con su oportunidad Como Gambit Que fue para mí Una de las mejores Sorpresas de todo O sea, volvemos Cuando apareció Blade en pantalla A mí me voló la cabeza O sea, yo jamás Pensé que iba a ver A Wesley Snipes De vuelta Como Blade O sea, eso fue Diría que fue La mejor sorpresa Pero más me sorprendió El performance De Channing Tatum Como Gambit O sea, de verdad Que estuvo muy bueno Súper gracioso Y me encantaría Ver una película Con él, ¿verdad? Este, como un Gambit ¿Verdad? Que sería espectacular Y pues, obviamente O sea, hay muchos Este concepto Que me da mucha curiosidad Más allá, ¿verdad? De seguir hablando De la narrativa O sea, el hecho de que Wesley Snipes Como Blade Había dicho Que él es el único Blade, ¿verdad? Y después de momento Mira la cámara O sea, también, ¿verdad? Sabemos que hay un poquito De drama con Con la película De que The Wake Han querido hacer Que la han atrasado Como 10.000 veces Y pues, volvemos El hecho de que Gambit ¿Verdad? Se ha robado el show ¿Verdad? Con la gestión alta acción Y con su performance También, ¿verdad? Porque a veces Mucha gente tú dices Oye, pero como Se necesita un cómodo Ami quizás no cuadre mucho El acento que tiene Todo, ¿verdad? Que cuadró todo muy bien Y volvemos Son personajes que Realmente le sirven A la historia Incluso a la misma X-23, ¿verdad? Este, de la manera Que ayuda incluso A Wolverine A poder enfrentar Ese trauma que tiene ¿Verdad? Internamente Con lo que le pasó Con sus X-Men Pues, de una manera Bien brutal y simbólica De, pues, ¿verdad? El horror Como que ayudará a Logan Este, de vuelta ¿Verdad? Por lo que hizo esta versión Es algo bien simbólico Es algo bien brutal Y, volvemos Me encantaría ver más de ella O sea, obviamente Creo que fue Ella fue la menos Que diálogo tuvo En esta película Si no me equivoco Pero, como quiera Volvemos Sirve para poder Progresar la narrativa Y el enfoque de esta película Que es The Poly Wolverine Y por eso que más allá De ser un cameo Este, sí fueron Parte del cast Y yo creo que eso es algo Que Disney O Lucas, mejor dicho Puede inspirarse también Con Star Wars O sea, no tienes que tener Un cameo Una apariencia Para poder decir que Oh, mira Qué espectacular No, a los parte De la historia Y la cuestión es que Lo han hecho O sea, hicieron a Luke Parte del final Del camino de Grogu Y del desarrollo De Grogu Y creo que es algo Que debería continuar Haciéndose, ¿no? Y simplemente ¿Verdad? Utilizar a estos personajes De una manera Un poquito más significativa ¿Verdad? Entonces, miren Esta es la lección Más grande Y más importante Corío Más allá de todo Esto espectacular Que nos dio Deadpool y Wolverine Es algo bien importante Aquí Miren, Corío Esta película Hace algo súper importante A través de su humor Violencia Y historia O sea, este concepto Demuestra el gran cambio Que viene para el MCO Y espero que lo honren El hecho de que En el escrito ¿Verdad? Kevin Feige ¿Verdad? O Disney Por decirlo así Honraran lo extremo Que es Deadpool Que Disney Permitiera Chistes Hacia ellos Y lo más grande De todo Para mí esto Es lo más grande De todo El admitir Las mediocridades Y fracasos Luego de Endgame Es algo que yo no vi venir Y realmente Creo que fue lo más Que me encendió La llama Como fanaticado Para volver a Marvel O sea, es simplemente Increíble Y el hecho de que Kevin Feige Haya admitido Que el hecho Que él diga como líder ¿Verdad? Es esta persona millonaria Que obviamente Están aquí los ecos Corriendo por todo el lado Que es algo que está ocurriendo Ahora mismo Con Catherine Kennedy En Star Wars Que él venga y diga Mira, hay veces Que tú tienes que mirarte Al espejo Y burlarte desde un poquito ¿Me entiendes? Relajarlo un poco O sea, no tomarte tan en serio Eso para mí Me voló la cabeza Volvemos Que una entidad tan grande Como Disney Específicamente Marvel Que admita esos errores Y simplemente Le dé a la fanaticada No solamente Los conceptos que quiere Pero que introduzca Verdad Un camino nuevo Y admitir esa falla Eso de verdad Que yo creo Que es lo más Honorable Y lo más Que hay que aplaudirle A esta película Corriendo De verdad Que es algo Que no vi venir O sea, el abandonar el ego Y manejar las cosas De esa manera Yo creo que es algo Completamente refrescante Y es algo Que necesitamos hoy en día Y yo creo Que por eso digo Que al principio del video Verdad menciones Que Marvel puede salvar a Star Wars Porque si Lucas Aprende a tener Este tipo de mentalidad No solamente Con lo que hablamos En la película Volvemos El hecho de que tú tienes Están las mismas dinámicas Tenemos personajes Que la gente ama A través de los años Personajes que reconocen A través de los años Igual que Star Wars Volvemos Y tú puedes Como manejaron los cambios En esta película Como manejaron las historias En esta película En vez de Simplemente Le tienen Está bueno A veces como que Le tienen miedo A ciertas cosas Últimamente Volvemos Y lo que se enfocan Es empujar ciertas Narrativas Y ciertas políticas Y ciertas agendas En vez de hacer eso Simplemente trata de hacer Algo único Algo creativo Algo un poquito Riesgoso Dentro de todo Y por encima de todo Manos No tener el orgullo O sea Servirle a la audiencia Eso es lo que acaba De hacer Marvel Aquí Nos sirvió O sea Volvemos Aquí nosotros Somos los clientes Somos los que apoyamos Y damos nuestro dinero Para apoyar estos productos Y tienen que servirnos A nosotros Y Corillo Más importante aún Obviamente Esto demuestra Que el dinero habla O sea Disney Está perdiendo mucho dinero Mucha gente piensa que no Pero Lucas Entonces Marvel También estaba sangrando Con los últimos proyectos Y la realidad Es que volvemos Esto demuestra también Que Corillo El poder que tenemos Como audiencia O sea El dinero habla Esa suscripción De Disney Plus Habla Que usted hable En las redes sociales Que usted se exprese Que exprese sus frustraciones Lo bueno Lo malo O sea Si tiene un efecto Y eso es algo Que mucha gente Está subestimando Últimamente Y Star Wars Subestima últimamente Y volvemos Aquí Ustedes saben Corillo Si un canal De Star Wars Mayormente O sea Si hablamos De series Y gaming Pero la realidad Es que Por eso digo Y a este video Que estamos hablando De Marvel Nuevamente Que volvimos A hablar de Marvel Obviamente Pues Lo enfoco También un poco Le doy Como que ese Jabba Star Wars También Porque yo creo Que esto es algo Esto es una elección Bien grande Para Disney Y esperemos Verdad Que realmente Star Wars Por lo menos Pueda seguir En este camino Y más allá de eso Verdad Que Marvel Pueda honrar Esta dinámica Y que los futuros proyectos Los cuatro fantásticos Verdad Estas películas De Avenger Doomsday Todo lo que se aproxima De Marvel Que mira Que sea de la misma Con la misma mentalidad Y la misma actitud Y yo creo Que podemos volver A esos tiempos De gloria De los primeros Diez años Del MCO Porque la realidad Es que si Dark World Fue una basura Tuvimos películas Un poquito más flojas Que otras Pero si tuvimos Obras maestras Como Winter Soldier Como Infinity War Corillo Civil War Tuvimos muchas cosas Muy buenas La primera película De Iron Man Para mi Sigue siendo Una de las mejores Películas De la MCO Estaba buenísima La que comienza Todo Volvemos Si existe el potencial Si existe el cambio Y Deadpool Realmente dio esperanza Y dio el gran mensaje De todo Volvemos Si te mantienes En el ego Pierdes dinero Déjenme saber En los comentarios Que ustedes piensan De todo esto Volvimos a hablar De Marvel Vamos a seguir Cubriendo Marvel En el canal Obviamente Star Wars Siempre va a ser La prioridad Eso es definitivo Pero es un aspecto Del canal Que se dejó perdido Obviamente Por todas las frustraciones Que realmente Yo sentía personalmente Con Marvel Y el hecho De que está hablando De vuelta Ahora mismo En el canal Sobre esto Me da mucha alegría Así que nada Corillo Déjenme saber Que pensaron De todo Y como siempre Gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!